Vamos a realizar una corona. Mi hija pasó al curso de maquillaje de fantasía y le pidieron la corona como complemento para el maquillaje. Con la ayuda de alambre y los cinchos voy a empezar a formar la corona. No la quiere muy ostentosa debido a que como va en el camión a veces le llega el material medio aplastado. Para que se adhiera bien voy a ponerles pegamento. Después los vamos a pintar y vamos a utilizar pintura de aerosol color oro. Lo vamos a pintar por ambos lados asegurándonos que quede bien cubierto. Y forré la diadema con listón para poder tapar el metal y también para que no le vaya a calar cuando la traiga puesta. Voy a utilizar flores rosas y negras ya que a mi hija le gusta mucho el negro. Y ya por último voy a agregar unas pequeñas perlas. Y así es como quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!